Se llevó a cabo la sesión de Cabildo 49 de carácter ordinaria, en donde se aprobó que el ayuntamiento no está en condiciones financieras para otorgar el aumento que exige el sindicato de burócratas, referente al 6% de aumento salarial, 6% de aumento a la canasta básica y un 5% más a previsión social. Esto luego de que la Comisión de Hacienda del Cabildo emitiera un dictamen sobre la inviabilidad económica. Derivado de este documento se establece que solo se puede otorgar un 2% de aumento al salario y nada más, para no poner en riesgo las finanzas públicas y los servicios a la ciudadanía. Este punto de acuerdo fue aprobado por mayoría con cuatro votos en contra por parte del regidor independiente, la regidora de Morena, la regidora del Partido Verde y el síndico procurador. No estamos quitándole nada a los trabajadores, solamente no les estamos dando o no se les está por este dictamen, yo estaba esperando el dictamen para poder otra vez volver a la mesa de negociación, hablar con el dirigente, no se les está disminuyendo nada de sus prestaciones, solamente no se les está dando el aumento que están solicitando. ¿Por qué? Porque nos faltan patrullas, porque nos faltan luminarias, porque las colonias no tienen motoconformado, porque nos falta bacheo. Entonces, seguir en el mismo rumbo, pues vamos a hacer dos cosas, a debilitar los servicios públicos y que tarde que temprano los trabajadores y sus beneficios, sus derechos se vean en riesgo. Nereida Fuentes señaló que el paso siguiente es convocar a la mesa de diálogo para proponer este 2% de aumento salarial, esperando, dijo, tener la comprensión del sindicato, pues no se les están violentando sus derechos ni se les están disminuyendo sus prestaciones. Ningún, creanlo, no les estamos violentando sus derechos. Ningún, yo creo que en una ciudadanía ya moderna, ninguna queja o ninguna solicitud debe de provocar violencia. Nosotros hemos sido congruentes con nuestra formación, yo he sido muy congruente, hemos estado en una infinidad de mesas de diálogo, tratando de sacar. Nosotros no les hemos quedado a deber catorcenas, no les hemos quedado a deber bonos, no les quedamos a deber, batallamos para integrarles su aguinaldo, pero al final se lo dimos. Cada vez que nos comprometimos, pudimos hacerlo. Y en cambio, por esta situación que tenemos, hay trabajadores que lamentablemente no se están jubilando y la fila no está avanzando. Entonces, hay prioridades. De igual forma, durante la sesión de Cabildo, se aprobó por mayoría cancelar la concesión a la empresa de transporte BC Bus o Rojo con Amarillo, quien a partir de este viernes dejará de funcionar. La alcaldesa precisó que las rutas las tomará otra empresa transportista. Bueno, pues mira, BC Bus ya dejó de operar. Tenía serias irregularidades desde la pasada administración, donde Cabildo les dieron esa concesión. No estaban cumpliendo. Hoy la ruta las está cubriendo otra empresa y por eso se dio la cancelación de BC Bus. Manifestó que BC Bus presentó irregularidades desde la pasada administración. En las condiciones que estaban las unidades, no eran las mejores para trasladar a la ciudadanía. La segunda es que el parque vehicular estaba compartido con otra empresa. Y la tercera, muy importante, pues el papeleo que se había realizado se entregó hasta esta administración. Estamos hablando de pólizas, de seguros y otras cosas. Cabe señalar que esta empresa está ligada al exalcalde César Moreno y la concesión la aprobó el Cabildo pasado sin haber cumplido los requerimientos mínimos. Para California Medios, con información de Andrés Alcido, Roberto Estrada.